www.eldeportivo.com.co Más allá de las polémicas, del arbitraje, de los goles y la clasificación, obviamente hay que felicitar a Atlético Nacional por el paso a cuartos de final, pero también hay que analizar los aspectos en los que el cuadro verdolaga debe mejorar. Alexander Mejía cumplió un pobre papel en el partido anti-huracán, Sebastián Pérez no es el mismo, el filtro en la mitad se perdió, huracán llegó muchas veces y si un equipo tan limitado como huracán es capaz de complicar hacia Nacional, ¿qué se puede esperar de los próximos rivales? En cuartos de final es a otro precio, son rivales de mayor jerarquía, mayor categoría y Rosario Central o el mismo gremio pueden complicar mucho más a Nacional. Si Reinaldo Rueda no logra que el equipo mejore va a estar muy complicado el paso a semifinales. Hay otras líneas en las que Nacional presenta falencias como en el ataque con respecto al 9. Una pregunta que dejo en el aire nada más, ¿a qué entró Magneli Torres en el partido frente a huracán? www.eldeportivo.com.co